...solista, estuvo haciendo algo con este gran amigo que tenemos vosotros que predicó con Cora Posteriormente la vi en un programa de televisión de mi amigo Raúl Portal, creo si no me equivoco Y también la vi en otro programa más de televisión Ya está tirándose un poco más a la parte actoral, así Pero, acabo de un disco Acabo de un disco y lo más importante es que canta y vaina Está con nosotros hoy y el aplauso de la tribuna para recibirlo cuando yo anuncio ¡Marisa Vali! ¡Bienvenida! Hola mi amor, tengo que hablar contigo Estoy cansada, estoy hecha un lío Dime mi amor, ¿qué es lo que quieres de mí? Dímelo yo Y no me hagas sufrir Yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero ser algo más Y yo no quiero ser tu amante Hace ese tiempo que te lo digo Ya no quiero que sigamos de amigos Quiero algo más Quiero algo más Lo necesito Déjalo todo Ay, vete conmigo Yo no quiero ser tu amante Yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante Quiero saber si esto es verdad mi amor Si es un deseo o solamente una ilusión Yo no quiero ser tu amante y yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante y yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante y yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante y yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante y yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante y yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante y yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo serlo más